Es un tema de una gran complejidad que surge a raíz de la partición de un antiguo territorio del obispado de Lleida con la creación de un nuevo espacio, de un nuevo obispado y por tanto este nuevo territorio episcopal introduce unas variantes que son interpretadas de modos distintos en una y otra parte y tenemos marcos normativos al respecto también distintos. Que amparan estas posiciones.